La semana pasada tuvimos el análisis del caso en el cual intervino precisamente el Instituto Nacional de Medicina Legal y nuestros funcionarios que adelantaron la acción de la inspección a cadáver. En ese nos presentaron un informe preliminar. Todavía estamos esperando una información científica en las cuales tomamos muestras biológicas de la niña y esperamos que a través de este proceso desde el laboratorio, que son mucho más complejos, sigamos nosotros determinando cuál fue la manera y causa de la muerte. Hasta tanto no llegue esa información final, o sea, la necrosis amicolegal de forma completa y los exámenes médicos que se le practicaron al cuerpo de la niña, pues no podemos dar una hipótesis final. Doctor, pero de acuerdo a ese informe preliminar, ¿se ha podido establecer quizás algunas situaciones que la menor haya sufrido? Lo único que señala en el informe preliminar es que ella falleció por asfixia, teniendo en cuenta el examen preliminar que le hacen al cadáver, pero igualmente tenemos que determinar qué mecanismo, esa fue la causa, el mecanismo fue el que llevó a que ella sufriera esa asfixia y que finalmente falleciera. ¿En las investigaciones adelantadas se ha podido también establecer si quizás en el entorno que la niña vivía sufría algún maltrato o alguna situación similar? No, hasta el momento, como lo hemos informado desde que conocimos la investigación, no tenemos ninguna información hasta el momento registrada en sistemas de información del Estado o de las mismas entidades educativas o de la misma familia que haya sufrido algún maltrato. Doctor, de otro lado, el fin de semana se conoció la captura de un sujeto conocido como el Pequeño Juan por tema de tráfico de estupefacientes. Finalmente, ¿cómo terminó la judicialización de este sujeto? Bueno, esta persona precisamente se capturó, se le imputó el delito de tráfico y transporte de estupefacientes. Es una persona que dentro de nuestra información y la valoración que hizo la Fiscalía no le aparecía ninguna condena. Él continuaba vinculado a la investigación y debido a que no tenía antecedentes no se pidió la medida de aseguramiento, pero continuará en la investigación criminal por el delito de tráfico y transporte de estupefacientes. ¿Cuáles fueron las pruebas que aportó la Fiscalía para que no se le diera una medida intramural? Pues nosotros ahí, para la legalización de la captura que se hizo de forma clara y contundente e igualmente la imputación, fue el tráfico y porte de estupefacientes. Para la medida de aseguramiento, nosotros consideramos que de acuerdo a los elementos que la misma norma nos indica, que es algo normativo, la persona de presentar unos antecedentes o anotaciones, no tener arraigo, esta persona la encontramos con arraigo y esos elementos subjetivos, no solamente la gravedad de la conducta señala que tiene que tener medida de aseguramiento, sino hay unas valoraciones que igualmente se realizan y dentro de esa valoración se determinó que no procedía la medida de aseguramiento. Doctor, dentro de la jornada especial que tienen ustedes prevista para este mes de agosto en contra de la violencia de género, ¿han podido ustedes establecer mayores avances en la investigación de un caso sucedido en Morichal contra una mujer quien fue al parecer abusada sexualmente y a quien le hortaron varios elementos? Bueno, al respecto con el trabajo conjunto que hicimos, donde hicimos una reconstrucción de un retrato de una persona que fue de las que presuntamente cometió la conducta que hemos divulgado, a la cual igualmente se dio una recompensa, pues continuamos socializando esta información a efectos de judicializar a los presuntos responsables de este hecho. Está materializada la conducta del hurto calificado y agravado, ¿cierto? Y consideramos que volveremos a socializar ese retrato hablado, le pedimos a los medios de comunicación que lo hagan para efectos de que podamos unirnos con la comunidad y cualquier información que nos pueda dar la comunidad nos permitirá judicializar a estas personas. Doctor, de otro lado también se presentó un caso, esto al sur del departamento en la vereda Yaguaros, en Tauramena. ¿Se ha podido quizás establecer si estas personas pertenecían a alguna banda delincuencial armada quienes, pues, mediante amenazas hurtaron una camioneta y varios elementos? Bueno, al respecto, la investigación criminal la ha hecho la SIJIN, ellos han realizado la recolección de la información en la escena, es a quienes corresponde entregarnos precisamente la información recolectada para determinar si hay unos presuntos responsables que podamos relacionar con otros casos que han ocurrido en esa misma zona. Esperamos que esa labor investigativa seria que ha realizado el cuerpo de investigación SIJIN nos permita a nosotros generar una hipótesis y en llegado caso determinar quién y cómo cometieron la conducta y judicializarlos.